Starling Abreu Rodríguez es considerado un peligro para la sociedad porque trató de asesinar a una dama en público. Esto lo hace extremadamente peligroso, ya que impone en riesgo la seguridad pública. El 13 de marzo del 2020, en un sport bar en el casco de Río Piedra, esta persona se inició una discusión con una dama y desenfundó un arma de fuego y comenzó a dispararle indiscriminadamente en ese lugar público, tratando de ocasionarle la muerte a esta persona, poniendo en peligro la vida de todas las personas que se encontraban en este negocio. Milagrosamente, la dama resultó ilesa físicamente. Este hombre logró darse a la fuga, pero no obstante, el negociado de la policía lo pudo identificar, radicándole en ausencia un cargo de tentativa de asesinato y dos cargos por la ley de armas. La División de Arresto Especial y Extradiciones del negociado de la policía de Puerto Rico lo busca porque es extremadamente peligroso. De este podemos decir que tiene un tatuaje al lado de la oreja izquierda y frecuenta residenciar López y Sicardó en San Juan. Por lo peligroso de esta persona que se atrevió a dispararle en lugares públicos a una dama que se encontraba compartiendo en ese lugar, es que le exhortamos a toda la ciudadanía que tenga información sobre este, que llame totalmente confidencial, 24 horas al día, 7 días a la semana, al 787-793-0457. El negociado de la policía de Puerto Rico se encuentra trabajando arduamente para arrestar a estas personas, para devolverle la tranquilidad y la paz a las comunidades tal como se merecen, pero es de suma importancia que nos ayuden llamando y dando información sobre el paradero de este. Le suplicamos por su ayuda que colabore con esta investigación porque usted es parte de nuestras comunidades y el negociado de la policía de Puerto Rico está para servirle, pero su ayuda es necesaria para dar con el paradero de esta persona.